bueno si podemos mandarnos está mandando por la bicicelta puede ser bueno los autos se mandan por la bicicelta porque está en obras esto hay que tener cuidado y cruzamos y bueno llegamos a lo que sería el mítico luna park que era un lugar donde que se hacía antes se boxeaba y ahora qué se hace se ven espectáculos de rock de música melódica decir se transformó prácticamente en un estadio para ver espectáculos teatrales o musicales tampoco es un lugar donde se dedica al boxeo y ahora estamos usando rojo pero bueno este no lo quise pasar el rojo me lo comí y ahora llegamos al final de la avenida corrientes como dije la avenida corrientes nace en la avenida la avenida la cruz en chacarita está el cementerio de la chacarita y muere acá en este lugar y ahora les muestro un poco el el luna park esta es la fecha de fundación 1932 de luna park ahora estoy debajo de las galerías y de las puertas de acceso al estadio la avenida at Crypto y y tend hunters Ahí está la calle Bullard Acá están los accesos Acá está la entrada oficial Ahí está el cartel Se dice Luna Park Estadio Y ahora voy a volver a retomar corrientes Bueno, vuelvo a pasar por acá En realidad lo que hice fue dar la vuelta a manzana en Luna Park Regenteado mucho tiempo por el empresario Tito Lectubre en este lugar Usamos madero Cruzamos la vía del tren Acá Y ya estamos Vamos a tener un poco acá porque si no Estamos en Puerto Madero En la punta del lado de retiro de avenida Córdoba El polo financiero de Buenos Aires Y entramos acá a lo que sería la avenida Córdoba Donde está la terminal de la empresa Bukebus Que es la empresa uruguaya Gracias por ver más Usted y ya está Ya está Te unos Haciendo hoy gu cie